Estamos aquí en Chica al Día, en el momento en el que los astros nos revelan los secretos con nuestro querido vidente Gustavo Rodríguez. Bienvenido Gustavo, feliz jueves. Buenas tardes mi corazón, aquí estoy listo con cartas de manos para revelar todos los secretos, así que vamos arriba. Ay Dios mío Gustavo, ¿qué te puedo decir? ¿Cómo comenzamos esto? Hay que recordar que tuviste una predicción cumplida, usted la dijo y salió tal cual, pero bordadito, es más, yo estaba por la calle y empezó a sonar el celular diciendo a la gente, Gustavo lo dijo, Gustavo lo dijo, Gustavo lo dijo. Así es. Ay señor. Te traigo más tu vaso que lastimosamente lo habíamos el martes, pero hoy sí lo vamos a desarrollar acá. Mira, pero cuénteme, cuénteme, empiece a decir, porque bueno, lo de Tarek, la examen, fue como, oh guau, ¿qué va a pasar con eso? Por cierto. La carta del colgado, la carta en este caso del 5 de bastos y la carta de la torre, no solo es el tema de Tarek, Sami y los otros dos personajes políticos que los dejaron tras la red, sino que hay una posición más sólida porque aquí se abre nuevas investigaciones donde el régimen va en contra de esos otros, como podemos decir, testaferros, amigos, compañeros de negocio. Entonces aquí hay gente vinculada, por ahí hay una movida mata, pero fortísima en lo que respecta a la parte de los organismos policiales y que tienen una gran vinculación, por eso es que están trasladando supuestamente la gente hacia el rodeo, los presos políticos y todo el cuento. Lo importante está en que va a ocurrir un hecho muy pronto donde caen más miembros que supuestamente están aliados con Tarek, Sami y ahí viene toda la seguidilla o la secuencia de estas personas que le quieren montar el ojo para decir supuestamente de que hay una posición de justicia dentro de la cantidad de 23 millones de dólares, que esto hay que darme 23 mil millones. 23 mil, mi amor, 23 mil, o sea, de lo que se sabe, de lo que se sabe, porque quién sabe cuánto dinero hay perdido allí. De lo que se sabe y lo que tienen en efectivo, ajá, entonces aquí van a estar cayendo una cantidad de personas que, bueno, te vas a caer con la boca abierta, Gaby, porque eso va a ser efecto dominó, van a vaciar todo, digamos, la cústula, lo que tiene realmente Tarek, la ISAMI y todos los miembros, en este caso, forman parte de ese clan, así que prefárense, porque lo que viene es bueno, ajá. O sea, así como el cartel de los sapos, así como Pablo Escobar, uno y dos y tres versiones. Mira, pero mi pregunta es, todo ha ido contra la cúpula de Tarek, la ISAMI, pero todos sabemos que cada uno de ellos que está en el régimen tiene bajo sí una cantidad de gente. Este movimiento que dices de mata, donde vendrá más de uno preso, donde ellos harán supuestamente justicia, será solamente con los aliados que estaban bajo la protección o bajo el mando de Tarek, la ISAMI, o también hay otra cúpula que podría estar temblando por allí. Hay una cúpula que está temblando también, la carta del diablo, la carta en este caso del 9 de paz, y la carta de la temblación, y específicamente los militares, porque aquí se descubren ciertos negocios fraudulentos, donde de una u otra manera tienen ellos esa vinculación. Hay una posición muy clara donde se están llevando a cabo, ¿verdad? Esto para ti, esto para mí, cuánto queda, cuánto hay, y resulta que les tienen ya la secuencia. El tema principal de esto, o el tema focal de lo que quiere llevar Maduro, es acabar con todos los políticos que están vinculados a lo que era en su momento el tema del chavismo, porque él dice que son los primeros traiciones, o sea, él quiere desaparecer lo que es el tema chavismo, incluyendo en este particular al señor Diosdado Cabello. ¿Qué te parece? Al señor Diosdado Cabello. Pero hablabas también de que caerían militares, caerían militares, y no dejo de pensar en el señor Padrino López. Hay un punto importante. ¿Serán compañeros del señor Padrino López? ¿Serán, será gente que está bajo su mando? Tú sabes que está el alto... Ajá. No, dígame, dígame, que te pregunto otra cosa. Está el alto mando militar. Ajá. Tienen después lo que, la secuencia de todas las fuerzas armadas, ¿cierto? Que en este caso serían coroneles, generales y parejos. La carta, en este caso, de la torre, la carta del rey de Paz y la carta del 4 de Paz. Hay una situación aquí de Padrino López que está, como dice, temblando y no puedo decir la palabra. Bueno, tú me entendiste. Hay un movimiento extraño en su cuerpo porque están sublevados. Eso lo estaba comentando yo el martes y la premisa está en que estos militares, ¿verdad? Vamos a decir que están alzados. Entonces, la presión está fuerte porque ellos quieren voltearse. Y, para la gente que nos está viendo, señores, no les estoy dando datos, sino que hay una posición muy sólida aquí donde... Tú sabes que en estos días, hace tiempo vimos que venían por la cabeza de Padrino, de Tarek William Sá, que formó parte del clan de Chávez, de los hermanos Rodríguez, que están ahí como que, sí, que no, que tú, que yo. Hay una figura así que, mira, se desploma completamente. Y, ay, ay, pero ya va. Porque es que a mí me hablan cuando estoy en pleno programa. Escucha lo que están diciendo los guías espirituales. Hay una posición muy sólida porque ahorita viene la pelona para Miraflores y ahorita van a correr con una caída así en secuencia. Hay unos muertos por ahí en secuencia que vienen. Y son específicamente, específicamente del régimen de Má. La pelona en Miraflores. Pero estaba hablando de más de uno. Son unos que están enfermos de cáncer. Y los tienen bien marcados y, bueno. Se han hecho tratamientos, se han curado, necesitan la situación. Ya no hay más nada que hacer. Llegó su hora. Justicia divina, dicen por ahí. Bueno, estaremos al pendiente. Ya tendremos las noticias a ver qué resulta por ahí. Porque, bueno, lo que sí es cierto es que, lamentablemente, cuando alguien fallece, pues esa noticia corre como pólvora y lo sabremos. Lo sabremos. Ahora, volviendo un poco al caso de Tarek El-Sammi, hay varias cositas que quería preguntarte. La primera es que a él lo agarraron hace un año y no se dijeron muchas cosas. Porque, bueno, debo decir que últimamente el señor Tarek William Saab, fiscal del puesto, que digo, del pueblo, ha sido muy diligente. Y ha estado sobre muchas cartas, muchos casos, y ha hablado, y dice, y hasta sentencias da sin ser juez. Pero, bueno, una gente muy activa. Pero este caso data de un año atrás y estaban todos calladitos. Pero, milagrosamente, antes de las elecciones, se volvieron a poner las pilas y, cha, el caso sale, ¿no? Bueno, digo yo, aparte de la publicidad que se están haciendo y de todo este cuento de sí, somos justos y estamos activos, ¿esto no será una indirecta para el resto de todos los enchufados, testaferros, asesores y allegados, de decirles, hey, mírense aquí? Porque esto también le puede pasar. O se meten todos en el ruedo, o esto les va a pasar. Esto no suena como amenaza, aparte de propaganda. ¿Qué dicen tus cartas? Bueno, la carta del 5 de Copa, la carta del 4 de Spaz y la carta del 9 de Copa, Javi, por supuesto, es una amenaza diciéndoles a ellos que en su momento están soltando información con respecto a la DEA, ¿verdad? Que está en Venezuela, por supuesto. Como que, bueno, si los llegamos a descubrir porque andan asustados, porque están soltando mucha, mucha información, y hay una venganza que está preparada por ahí con un señor que sacaron y le limpiaron el nombre, ¿verdad? Ajá. Entonces, están así como que, mira, mi nombre, me toque, o sea, el que se resbaló para allá. Igual el tema de la oposición. Hay un punto estratégico de Nicolás Maduro donde él va a ponerse como supuestamente, entre comillas, como más fuerte a querer llamar, como dice, ¿cómo le podemos decir el típico caso? Terroristas, no sé qué, insistador al odio, insistador a la violencia, todo el cuento, el magnísimo. Para buscar en la medida posible de encerrar nuevamente el tema de los opositores. Recuerda que él está recibiendo ahorita asesoría de la gente de Nicaragua, ¿me entiendes? Entonces, ya no es de Cuba específicamente, sino de Nicaragua. Y vienen tanto por los chavistas como los opositores, porque hay una gente por allí, y yo te quisiera decir el nombre, pero que no lo puedes decir que... también lo van a agarrar. Porque el señor se la pasa por ahí, huello blanco, tú sabes, entra a las cámaras y dice, no, pero es que ustedes, ¿y si vamos a combatir el régimen? Y después está atrás de cámara, dándose los palitos aquí. Ay, señor, bueno, de esos camaleones, de esos alacranes, de esos hay varios. Me tengo que ir a una pausa, pero no me quiero ir sin leerte esto, porque me pareció chévere. Rosa Elena Gómez nos deja varias preguntas que te haré al regreso, pero dice, mi saludo para Gustavo, hermoso es evidente, y todo lo que dice se cumple. Bendiciones, yo digo lo mismo. Con eso me voy a una pausa, pero ya regreso con nuestro vidente Gustavo Rodríguez aquí en Chica al Día.